Hola amigos de Soluciones Ecoviables, el problema del reciclaje de los neumáticos tiene solución, sí, y es un startup chilena liderada por una profesional de la región de Valparaíso, pero aquí hay dos cosas, medio ambiente y startup. ¿Sabes lo que es un startup o una empresa que está catalogada para los mercados como un startup? A lo mejor todavía no manejas bien los conceptos, vamos a afinar en esta primera etapa la definición de startup, cómo funcionan y cómo se capitalizan, para posteriormente ver y analizar cómo es este revolucionario proceso de esta empresa chilena que está revolucionando el mercado de los neumáticos y ya está siendo vista por muchos organismos internacionales en el extranjero. Y aquí viene lo interesante, ya que no te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar una persona que sabe bastante del tema y atentos porque teniendo en cuenta cómo se organiza la startup, vamos a poder entender el modelo de negocio de esta empresa chilena que está revolucionando los mercados. ¡Nos vemos! Una startup se define como una empresa pequeña o de reciente creación delimitada en el tiempo y por lo general relacionada con el sector tecnológico. Una de las bases de las startups es tener una idea innovadora y con la aportación de unos pocos socios intenta escalar hasta convertirse en un negocio rentable. Este tipo de empresas siempre intentan explotar nichos de mercado con gran potencial, pero están delimitados en el tiempo. Además, en cuanto a las grandes empresas se dan cuenta de todas las posibilidades que ofrecen, las compran. En caso contrario, lo normal es que estas cierren y comiencen una nueva idea. Pero, ¿qué características tiene una startup? Lo primero es que son compañías innovadoras que asumen riesgos y buscan fórmulas disruptivas para la resolución de problemas. También tienen un contacto directo con el cliente y una metodología de prueba y error. Las startups aprenden de los errores para evolucionar y por ello están siempre en constante cambio. Por último, el equipo humano de la misma es de lo más variado, pero entre los perfiles más demandados se encuentran un abogado, un ingeniero, un programador y un comercial. Cuando hablamos de startup, tenemos que tener presente que son metodologías de clasificación de las empresas. Hoy por hoy, todas las empresas, cuando empiezan a trabajar o nacen al mercado, necesitan un tiempo para poder darse a conocer, mostrar sus servicios o productos y en la medida que van creciendo, van también desarrollando y mejorando los modelos de producción. Dentro de la línea de los que son catalogados como startups está esta posibilidad de que se acorta el plazo o el tiempo de aprendizaje, de capitalización y de darse a conocer a nivel más global La funda de crecimiento de estas compañías está vinculada a las fuentes de financiación, ya que es habitual huir de las tradicionales como, por ejemplo, los bancos. Así, se suele recurrir a figuras como los business angels o las compañías de crowdfunding. El capital aportado por los inversores se emplea para desarrollar la empresa, ayudar a la misma a su internacionalización o ampliar el equipo humano de la compañía. A cambio, se suele dar al inversor un porcentaje de la empresa. En el caso del crowdfunding, se suele dar a cambio un producto que desarrolla la compañía. A día de hoy, no existe un consenso general por el que una startup deja de serlo, pero muchos suelen ligarlo a las propias etapas de la compañía. Por ejemplo, un cambio en la estructura de la organización o la expansión internacional de la misma. Bueno, espero que en líneas generales tengas presente la gráfica que se está desarrollando. En la línea de tiempo y también la capitalización, que conlleva la realización de servicios o de productos en el mercado. Y de esta manera, poder crecer. Ahora, hay algunos que van a decir, mejor voy a hacer el camino corto o lento, o voy a tomar el camino de los startups. El tema es que ahí cada uno tiene que buscar la fórmula para que le resulte. Y con respecto a la empresa que estamos viendo y analizando en este video, lo encuentro genial. Poder dar una segunda vida útil al caucho generando imas de chileno con respecto a de qué hacer con los neumáticos y los millones, millones de desechos que va dejando la industria del automovilismo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, aquí hay que considerar no solamente al auto común, sino que a la gran industria de todo tipo, a la minería, la agricultura, forestal y las salmoneras, que son las industrias más desarrolladas en nuestro país. Sin dejar atrás, obviamente, a la ganadería o a los servicios que se hacen a diario, como puede ser una moto que te lleva un completo a la casa. Across the globe, about 32 million tons of tires reach the end of their life each year. That's enough to entirely cover Washington, D.C. And the shift to electric vehicles, made heavier by their batteries, is only expected to increase that number. One Chilean startup says its process could help solve the problem. The company is called T-Fight, part of the privately funded Sustrend Laboratory. Its solution to the annual problem of what to do with more than a billion end of life tires? Recycle them into modern electric car batteries. Their process involves refining carbon black, recovered from the tires by pyrolysis, into battery-grade graphitic hard carbon, an essential component in the anode of lithium-ion batteries. Bernadita Díaz is T-Fight's CEO and co-founder. Our process is innovative, mainly because we solve two problems. One is the final disposal of tires, and the second is the demand that's being generated for electromobility materials. And when you obtain materials from other waste, you're generating what's known as the circular economy. Despite rising global rates of recycling in recent years, hundreds of millions of end-of-life tires that are scrapped each year end up in landfills or in stockpiles. That's according to the World Business Council for Sustainable Development. T-Fight says it has received significant interest from potential investors, looking to scale up the process to an industrial level. And from that other point of view, the GENERAR I-D is also a task and function of being strengthened from the universities or the technical training centers. And here is the call to incentivize the students and teach them from the first stages, that a project can be executed and be made to be so successful, such as Google, Airbnb, Rappi. These are startups that have started and have been globalized and have generated a tremendous I-D. Not only to the owners or the owners who invented, but also to the power that they invest behind behind these companies so that they can now be considered monsters at global levels. Now, with respect to the theme of the carbonization process that this company is recycling the pneumatics, I find fantastic because it is an alternative that is given to be able to capitalize and be able to gestion from Chile this process that helps to give a second life to the pneumatics and, above all, to generate I-D in the industry of lithium, which is considered, today, one of the industries that is developing the largest number of resources in terms of the countries that have yacimientos. And the best way is to start by this type of model of business. Now, the path is long. Every company or company just comes to see the results from the third year. From the third year to the fourth year, you will already have economic benefits and benefits. Everything else is in the curve of growth and development. Therefore, from that point of view, if you are thinking of creating a startup, you have to consider what they said at the beginning of the video. And, on the other hand, if your business, if your business model can be something that really solve a problem in relation to the environment, you have guaranteed that you are going on a good way. You have to encourage yourself by good people. You have to know and you have to also enlazate with professionals that can give you knowledge and not fear of sharing your ideas. A veces, uno tiene miedo que me van a decir, me van a copiar, me van a copiar. No, no tengas miedo, porque a lo mejor el que tiene más claro toda la idea eres tú. Y si aparece otra persona, lo más probable es que se va a interesar y va a necesitar de tu idea. Y es por eso de que, para poder protegerte también, en cierta manera, bríndate y comenta esta idea en tu círculo más cercano, especialmente si estás pronto a regresar de la universidad y tienes que hacer algún proyecto de tesis o un proyecto que habitualmente se pide hoy por hoy para poder titular te en alguna universidad chilena por lo tanto desde ese punto de vista yo te animo a que partas con tu modelo de negocio contacta a las personas correctas y por sobre todo ponle empeño trabaja todos los días pensando en la idea tú eres el único que tiene claro qué es lo que quieres hacer y cómo puedes solucionar el problema ambiental en el área de los servicios o en el área de los productos como hemos visto en el día de si te gustó el contenido regalanos un like comenta tienes alguna idea tienes ganas de iniciarte hay muchas fórmulas de empezar un startup o empezar una pyme o empezar un negocio hay también fondos en donde tú puedes participar y hacerte en la primera etapa de capitalización para hacer los negocios legalmente como debería ser y por sobre todo también ten en cuenta de que aprende a confiar también en personas adultas responsables y que sean profesionales asesórate pregunta ten referencias para que no te hagan pisar el palito y de repente te hagan pasar malos ratos y por supuesto suscríbete a nuestro canal acá siempre dejamos el link para que puedas hacerlo por tu tiempo te doy las gracias buenos días buenas tardes y buenas noches adiós gracias por quedarte hasta el final de este vídeo este vídeo debió haber salido el día lunes hoy es miércoles pero y tuvimos una pérdida en la casa en la familia y quedó acá hay atrás y están descansando después de 18 años de compañía así que este capítulo está dedicado a un casparcito fiel amigo y compañero adiós y